Sincha Fernández está por abrir un negocio. ¡Entérate de qué se trata!. Sincha Fernández tuvo un fin de año complicado. Su participación en el Bailando 2018 fue lejos de ser destacada y vivía enfrentándose a las críticas de los jurados. Cuando fue eliminada del concurso recibió otra mala noticia, la habían despedido de involucrados, programa en el que fue panelista por un año. Sin embargo, al poco tiempo las cosas mejoraron. Ahora la morocha se unió a Los Ángeles de la mañana y aspira a lanzar su propio negocio, fuera del mundo del espectáculo. Sincha, contó que desea incursionar en la industria gastronómica junto a su novio Martín Baclini, quien es empresario y posee un polirubro en la ciudad de Rosario. Martín me va a ayudar a poner un negocio para chicos, con juegos, donde las mamás puedan tomar un café mientras los nenes se divierten, reveló ella en una entrevista para la revista Pronto. A mí me pasa que no encuentro un lugar que esté bueno y con juegos copados cuando quiero salir y no sé qué hacer con las nenes. Entonces, decidí que era una buena opción probar poner un negocio para chicos de todas las edades, donde las madres puedan compartir un cafecito mientras sus hijos juegan y la pasan bien, argumentó sobre su idea. Ese proyecto es lo único que tengo por ahora, estoy con reuniones y demás, cerró Fernández. Cabe destacar que el artista es el sostén de la familia, dado que su ex marido, Matías de Federico, no cumple con la cuota alimentaria pactada según las denuncias de la bailarina. De hecho, al ser despedida del ciclo de Mariano y Údica declaró necesitaba encontrar otro empleo. La verdad es que estoy con muchas ganas de trabajar y buscando trabajo, sostuvo. Creo que hizo un trabajo muy bueno durante todo el año. Me sentí muy cómoda. No sé, la verdad es que desconozco los motivos y me pone triste, pero nada, ¿qué vamos a hacer? Me avisaron el viernes, es un bajón, me voy el 31 de diciembre. Es un bajón y necesito el laburo. Desconozco los motivos porque fue un año re lindo de trabajo. Rezo por encontrar otra cosa, necesito que me entre plata, esto me arruina, remarcó entonces. Por suerte, iniciativas y ganas jamás le faltaron. Cintia Fernández tuvo un fin de año complicado. Su participación en el bailando 2018 fue lejos de ser destacada y vivía enfrentándose a las críticas de los jurados. Cuando fue eliminada del concurso recibió otra mala noticia, la habían despedido de involucrados, programa en el que fue panelista por un año. Sin embargo, al poco tiempo las cosas mejoraron. Ahora la morocha se unió a los ángeles de la mañana y aspira a lanzar su propio negocio, fuera del mundo del espectáculo. Cintia, contó que desea incursionar en la industria gastronómica junto a su novio Martín Baclini, quien es empresario y posee un polirubro en la ciudad de Rosario. Martín me va a ayudar a poner un negocio para chicos, con juegos, donde las mamás puedan tomar un café mientras los nenes se divierten, reveló ella en una entrevista para la revista Pronto. A mí me pasa que no encuentro un lugar que esté bueno y con juegos copados cuando quiero salir y no sé qué hacer con las nenes. Entonces, decidí que era una buena opción probar poner un negocio para chicos de todas las edades, donde las madres puedan compartir un cafecito mientras sus hijos juegan y la pasan bien, argumentó sobre su idea. Ese proyecto es lo único que tengo por ahora, estoy con reuniones y demás, cerró Fernández. Cabe destacar que el artista es el sostén de la familia, dado que su ex marido, Matías de Federico, no cumple con la cuota alimentaria pactada según las denuncias de la bailarina. De hecho, al ser despedida del ciclo de Mariano y Údica declaró necesitaba encontrar otro empleo. La verdad es que estoy con muchas ganas de trabajar y buscando trabajo, sostuvo. Creo que hice un trabajo muy bueno durante todo el año. Me sentí muy cómoda. No sé, la verdad es que desconozco los motivos y me pone triste, pero nada, ¿qué vamos a hacer? Me avisaron el viernes, es un bajón, me voy el 31 de diciembre. Es un bajón y necesito el laburo. Desconozco los motivos porque fue un año re lindo de trabajo. Rezo por encontrar otra cosa, necesito que me entre plata, esto me arruina, remarcó entonces. Por suerte, iniciativas y ganas jamás le faltaron. Cintia Fernández tuvo un fin de año complicado. Su participación en el bailando 2018 fue lejos de ser destacada y vivía enfrentándose a las críticas de los jurados. Cuando fue eliminada del concurso recibió otra mala noticia, la habían despedido de involucrados, programa en el que fue panelista por un año. Sin embargo, al poco tiempo las cosas mejoraron. Ahora la morocha se unió a los ángeles de la mañana y aspira a lanzar su propio negocio, fuera del mundo del espectáculo. Cintia, contó que desea incursionar en la industria gastronómica junto a su novio Martín Baclini, quien es empresario y posee un polirubro en la ciudad de Rosario. Martín me va a ayudar a poner un negocio para chicos, con juegos, donde las mamás puedan tomar un café mientras los nenes se divierten, reveló ella en una entrevista para la revista Pronto. A mí me pasa que no encuentro un lugar que esté bueno y con juegos copados cuando quiero salir y no sé qué hacer con las nenes. Entonces, decidí que era una buena opción probar poner un negocio para chicos de todas las edades, donde las madres puedan compartir un cafecito mientras sus hijos juegan y la pasan bien, argumentó sobre su idea. Ese proyecto es lo único que tengo por ahora, estoy con reuniones y demás, cerró Fernández. Cabe destacar que el artista es el sostén de la familia, dado que su ex marido, Matías de Federico, no cumple con la cuota alimentaria pactada según las denuncias de la bailarina. De hecho, al ser despedida del ciclo de Mariano y Údica declaró necesitaba encontrar otro empleo. La verdad es que estoy con muchas ganas de trabajar y buscando trabajo, sostuvo. Creo que hice un trabajo muy bueno durante todo el año. No sé, la verdad es que desconozco los motivos y me pone triste, pero nada, ¿qué vamos a hacer? Me avisaron el viernes, es un bajón, me voy el 31 de diciembre. Es un bajón y necesito el laburo. Rezo por encontrar otra cosa, necesito que me entre plata, esto me arruina, remarcó entonces. Por suerte, iniciativas y ganas jamás le faltaron.